Hay tal ceguera en el pueblo de Dios, que aún habrán quienes desconfíen de la inminente venida de Cristo, aún ante la evidencia de la gran decadencia de la moralidad de la sociedad, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, justo como en los días de Noé. Días oscuros se aproximan, y mientras más se adentra el mundo en las tinieblas, más brillantes resplandecerán los que guardan la fe y la mantienen pulida y perfeccionada para ser tenidos por dignos delante de Dios. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.